Hola, hola, espaltanos, bienvenidos a Pucci and Yoshi's Bully World, bueno, vamos, del amiibo de Toon Link, básicamente porque Red Toon Link es un espaltanito de hace muchos años me lo había pedido y yo, bueno, vale, si quieres, pues sea, vamos allá. Mundo 1-8, el castillo de Don Inflon, yeah, a ver cómo la liamos hoy, porque seguro que la liamos, yo, yo, bueno, tengo que deciros algo importante sobre esta serie en concreto, y es que su continuidad pende de un hilo muy fino, muy muy fino, jolines, qué puntería, ¿por qué? Porque quizás algunos sabéis que esta semana sale Dragon Ball Fusions y no puede ser subir 40.000 series a la vez, entonces, ¿cuál es el problema con esta serie? El problema con esta serie es que no está teniendo mucha aceptación, la de Dragon Quest, por ejemplo, Dragon Quest 8 tampoco, pero claro, no puedo subir 40.000 series que no se ven prácticamente, entonces, pues no sé, está la cosa chunga, está la cosa chunga, y subir por subir, tío, ¿en serie me vas a matar? Subir por subir, prefiero subir Dragon Quest 8 porque me divierte más, básicamente, que no, pues, el pobre Pucci and Yoshi's Bully Wall, que también me gusta, pero para subirla al canal, pues, la verdad es que me gusta más la otra. Sería súper triste porque sería la segunda vez que esta serie se queda huérfana, primero con Spaltino, y ahora sería solo conmigo, entonces, pues, no lo sé, no sé qué va a pasar. Si en algún momento dejo de subir Pucci and Yoshi's Bully Wall, ya sabéis por qué es, porque es que no puedo subir 40.000 series que no se ven, porque si tuviese un ordenador que me funciona a las mil maravillas, subiría todas las que puse otros quisierais, pero como no es el caso, tengo que priorizar. Y eso. Y eso. Ay. Como tampoco es una guía, si fuera una guía, pues diría, tengo que continuar hasta el infinito más allá, pero esto no es una guía, básicamente porque siempre os digo que en guías Nintendo tenéis los vídeos de las guías, ¿vale? Si necesitáis algo está en guías Nintendo, de hecho, en la descripción tenéis el enlace. Mira. Jolín, qué mala puntería. Espérate. Quita. Quita. Uf. Espérate, no corras, no corras, que te veo muy con ganas de muerte, de muerte, de destrucción. Bien. Yeah, yeah. Entonces es eso. Solo, pues, quería avisaros porque no puede ser, no puede ser traer 40.000 cosas a la vez, no puede ser. Ya era una serie que no me hacía mucha gracia subirla porque sabía que no la ibas a ver mucho y... no me he equivocado. En ese sentido no me he equivocado. Pero... no sé. No sé. El juego mola, ¿eh? Eso sí. Independientemente de que en algún momento deje de subir la serie, el juego sí que mola. Está súper guay. Y en 3DS la verdad es que está bien portado, así que... merece la pena como juego de 3DS. Tío, tira para allá, anda. Que me tienes contenta. Bien, gracias. Vale. Pero ese es una lástima, pero es que hay que priorizar en algún momento de nuestra existencia. Oye, ¿esto está cargando o qué? Sí, parece que sí. Me voy a coger unas cuantas bolitas. Thank yous. ¡Niau! ¡Oh! ¡Qué bonito! Encima no me dejas llevar a los puchis. Eso sí que es maldad. ¡Quitarme a los puchis! ¿Sabes qué, qué bonito? No sé si lo que me da. ¿No diréis algo? Leré algo, o no. ¡Рrr! ¡PRrr! ¿Habrá algo ahí abajo? ¡Ay! Uy! ¡Sí dolor! ¡Oh! Corazones, en fin. vale chachi no ahora sí otro saltarín ven aquí no, no vengas que voy, que voy oh, una llave vale la llave de mi corazón es toda tuya la, 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 la jo, que pocos corazones tengo no soy gamer no soy nada vale abrimos uy hay la leche hay la leche thank yous ahora algo parece que no vale 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 primero tengo que ir para allá joder, que poco movimiento hay, ¿no? chachi venga va uf mierda uf 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 ¿de qué me ha ido? ¿de qué me ha ido? chavales ¿de qué me ha ido? me ha ido de un pelo que se convierte esto en muerte y destrucción ¿no hay nada por aquí? eh, corazones pam jo, he perdido un ovillo grande me cago en todo jolene por fin yupi ay, que triste vale ¿sabrá algo por aquí escondido? estamos ahí boing boing uy, los he matado los he matado así era mejor, eh creo yo así era mejor bueno bien ti, 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 ti ti, ti, ti ti, ti el castillo de Don y Flon a ver eres cabezota, eh yo que pensaba que a estas alturas ya te habrías descosido está bien, y Flon átate bien los pantalones y ocupa de este incordio de Yoshi átate bien los pantalones le vamos a quitar los pantalones, chavales si me deja, claro no sé cómo se quitan la verdad esto está mejor a ver tío, cómo se le quitan los pantalones a ver ah, espérate vale cómo se le quitan los pantalones es una gran pregunta uh, que me da está casi enseñándonos todo, eh vamos en pelotillas le hemos dejado en pelotillas dejamos a Don y Flon en pelotillas se pone colorado y ganamos oh yeah yupi yeah mi perro me está mirando como joy, que dueña más lerda tengo no te preocupes perro no te preocupes pim, pim, pim oh, que mono Yoshi y Flon es súper monillo ¿no? me lo voy a poner el perro uy este vamos sobre las dunas donde antes mundo 2, 1 yeah 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 vamos allá vamos allá uh aquí hay una cosita si no tengo nada para darle tengo que volver ja 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 mira te voy a pillar a ti ay que no llego ¿qué habrá? psst ñu ñu ña oye me mola mucho este Yoshi es súper graciosete eh ay os tengo que enseñar a un Yoshi que hice me ha quedado súper mal pero estoy orgullosa se me ha quedado mal pero estoy orgullosa a pesar de ello dama muere soy así de cruel hey casi me quedo sin ti bueno corazones viendo que soy una manta yo a veces me pregunto ¿cómo? ¿cómo? me pasaba yo cuando era pequeña megaman pequeña de tres años eh me lo pregunto es como una incógnita un hecho inexplicable ña uuuh ¿aquí habrá algo? no ah no quería hacer eso se me ha quedado dos botones ah tío ahí tiene que haber algo o qué o no no sé pues no quizás sí y no he conseguido meterme por ahí toma muere bueno bien bien joder qué pesadilla ya me he dejado algo sí me lo he dejado ¿dónde? tío yo creo que tiene que ser algo por aquí se me ha metido a mí en la cabeza que tiene que ser por ahí tiene que ser por ahí lo gracioso es que este nivel ya lo hice lo hice cuando estaba súper sobada y no me acuerdo dónde era a lo mejor es eso no sé ah amigo yo que tenía que haber algo por aquí ya recordaba yo que había alguna tuería está pobre Yoshi ahí pasándolo mal que me cago vale ya está Yoshi lo hemos conseguido ala para mí soy feliz ya ¿la vez me tengo que volver a cargar a estos? vea pues vete a vosotras no que me podía hacer mucha pupa si es maldad si es maldad pura y dura yo ya habrá algo por aquí siempre hay algo oh bien tío odio los bichos estos no sé nunca cómo matarlos ay gracias no llegó venga por ahí pues ala tira sério nena tío nena Espérate Pam, 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 para, pam Mmm Mmm A ver, ahí tiene Eso, eso que será Otra puerta Tonto Nada, a tu ritmo Vale Nos metemos por esta Por aquí una asti de la plasti Tiene que haber algo ahí No hay nada No puede ser Ah Hacia yo Ya hacía yo Venga, vamos Venga Ña Hosti, me he dejado la margarita Soy un desastre No me avisáis No me avisáis Encima me doy con los pinchitos esto Muérete Mala pécora Nos entra Nos entra por ahí Vamos acá Mierdís Ño, 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 ño No habrá nada ahí No O sí Sí Frisaré más Uf Oh, yeah Chincharrabiña Jaja Ala Me he vuelto a dejar otro Mirá Me he dejado la misma alanilla ¿Por qué? Qué desastre Me he dejado la misma alanilla Ño Mango mío Suéltame Bueno, no era lo que quería Pero bueno Corazones Uh Mis corazones Toma, en toda la cara En toda la boca Esa te ha ido Jolines Siempre me dejo cosas Me siento indigna Venga, va Vamos a terminar el nivel Terminamos el sufrimiento Ya Me he dejado una alanilla Bueno, he conseguido todas las Las esas Pero me prefería la alanilla Para ir desbloqueando los diseños de Yoshi Jolines Jo 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 Jolines Bueno, lo vamos a dejar aquí Pero vamos a hacer otra cosilla Bueno, aquí es donde se hacen los diseños Y he hecho un diseño Que es súper putre Pero yo estoy súper feliz con él ¿Dónde está? No lo sé Son Yoshi rescatados Pero yo no quiero rescatados Aquí Mirad He hecho a Mimikyu Es súper abortivo Jajaja Mirad, le he puesto Lo he hecho ahí Me ha quedado súper abortivo Pero soy feliz Es muy feo Le he puesto ahí los ojitos Los pies esos Como si fuera la parte esa de Mimikyu La colita Que es marrón Y los mofletes esos Que claro No son rojos total La parte de arriba de los ojos Pues como si fueran las orejillas Porque si no ya me dirás que He hecho un Mimikyu abortivo Míralo Yeah Bueno, vamos a la caseta de Puchi Porque aquí hay Un nivel Lavas bravas ¿Vale? Vamos allá A ver si no muero A ver si no muero Vamos Puchi No Se me ha escapado el globo otra vez Me ha dejado el Puchi He rescatado uno ¡Ay, que me quemo! Jolines ¡Qué puntería! Adiós, hijo mío Yo quería rescatarte Pero no Lo estoy haciendo como los jetes ¿Sabes? Así no voy a conseguir nada Es Explota tres globos Consigue 1500 cuentas Y coge las cuentas que caen Ni de coña Eso ya lo hice Pero Ni de coña Venga, va Una más Una más A ver A ver si no sale bien Esto realmente Es la novedad que tiene Puchi Toma Bien Lo siento Puchi ¡Hala! ¡Hala! Bien ¡No! O sea Voy por ahí arriba Y no cogemos al Puchito Pero ¿Qué timo es este? Me siento indigna Estoy súper indigna Hemos ido por arriba ¡Para! ¡Para! ¡Hala! Me he enfadado Malditos Encima nos ha quedado De todo De todo por hacer 49 segundos No sé cuándo lo conseguiremos No sé cuándo lo conseguiremos Lo del Puchito Me ha cabreado Encima que lo hago ahí ¡Indignación! ¡Mimikiu! ¡Mimikiu! ¡Indígnate! Pues nada Lo vamos a dejar aquí Porque ya estoy desvariando Así que nada Es faltarnos Nos vemos en el siguiente vídeo Dadle amor Si os ha gustado Si no Pues ¿Qué le vamos a hacer? Mañana más y mejor Y... Ya está Bye bye ¡Ostri! ¡Ostri! Espaitano Pero ¿Qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribí A mi canal Mío, 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 mío Y eso es lo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad Mío y todos lo sabemos Y mientras Pues suscribí a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque yo lo sugiero Porque seguro que mola Yeah ¡Wajaja! 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 ¡Wajaja!